Luego de siete meses de ausencia, el turista proveniente de Canadá llegará a territorio costarricense a través de sus cuatro líneas aéreas hasta el aeropuerto Daniel Oduber Quirós en la provincia de Guanacaste. Debemos recordar que Canadá es el segundo mercado generador de turistas para Costa Rica en orden de importancia después del de Estados Unidos. Y bueno, por circunstancias de esta situación pandémica en la que estamos, el gobierno canadiense había mantenido fuertes restricciones a sus ciudadanos. Estas aerolíneas volarán desde las ciudades de Toronto, Montreal y Calgary. La mayoría de los vuelos serán entre Guanacaste y Canadá. El regreso de las aerolíneas canadienses se da en un momento idóneo para terminar de dar un impulso de cierre de año, el último trimestre del año, al turismo costarricense, especialmente por la puerta de entrada de la provincia de Guanacaste, que es donde más entran los turistas canadienses a nuestro país. Con el arribo de los ciudadanos canadienses se reactivará la economía y el turismo en Guanacaste. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo, en el 2019 ingresaron 218.932 turistas canadientes al país por la vía aérea, lo que representó poco más del 9% del total de viajeros internacionales y aproximadamente el 13% de los provenientes de América del Norte. Gracias por ver el video.